Continuamos nuestro recorrido por las instituciones educativas de Lima Sur. Estamos ahora en San Juan de Miraflores y esta es la institución educativa Javier Herod, una de las más grandes del distrito en lo que a los colegios nacionales se refiere. Precisamente para que nos cuente más acerca de este inicio del año escolar 2013, se encuentra con nosotros la señora Andrea Aguirre Luna, ella es directora de la institución educativa Javier Herod, para que nos dé más detalles acerca de qué es lo que ya se viene avanzando en este colegio. ¿Qué tal? ¿Cómo está, directora? Buenos días. Bueno, cuéntenos, ya estamos a tan solo unos días del inicio del año escolar, ¿cómo se está preparando esta institución educativa? Javier Herod está preparándose precisamente toda la comunidad educativa, los maestros, trabajadores administrativos y los padres de familia. Se está convocando a los padres para que ellos sean partícipes del inicio del año escolar, tanto de limpieza, mantenimiento y para que ellos aprendan la política del colegio. Queremos pedirle a que nos acompañe un poco para poder hablar acerca de las instalaciones del colegio, ¿cómo van avanzando en ese tema, teniendo en cuenta que el inicio ya está a tan solo unos días? Sí, pero usted sabe que como ya nos está pagando el derecho de matriz, o sea, de APAFA, con los pocos recursos que tiene la institución estamos tratando de avanzar para poder dar a los alumnos una acogida más, o sea, más seguro, un ambiente más tranquilo. Por eso hemos empezado ya con los interiores, ya estamos acabando completamente las aulas, si usted lo pudo apreciar, están las aulas ya pintadas, se está tratando de comprar mobiliario nuevo y ahorita estamos pintando los exteriores porque siempre se deterioran bastante. Hace del año pasado no ha entregado el gobierno el dinero, un presupuesto participativo que lo hizo el gobierno anterior y no hemos podido, con los pocos recursos, como le digo, estamos tratando de trabajar. Ajá, y según los trabajos que ya se están realizando, ¿van a estar listos para el 4 de marzo? Eso esperamos, esperamos de todas maneras. Desde el día domingo tenemos una jornada de padres de familia, por eso lo estamos convocando, para que ellos nos ayuden a hacer una limpieza, un mantenimiento para poder recibir bien a nuestros chicos. Aquí podemos ver a algunos de los obreros que vienen trabajando en lo que es la remodelación de los salones, aquí podemos apreciar los trabajos y que se espera que estén listos para este próximo 4 de marzo, día del inicio del año escolar. Gracias por ver el video.